El proceso sucedió lo inevitable Estás cerrado de tus labios ajenos Yo sabía que el rey era tan bueno Y de repente el sabor del amor Y sentía como estoy contigo El no sabe el punto de vida y tu ser Como un costo a cada esquina de tu piel Dile que desnubar no soy el dueño No valorar tu corazón No es tu veneno Dile que sin mí Tú ya no sueñas Si estás conmigo y te duermo bien Pero es tu veneno Porque las noches escabas El no se hace a mi cama Ellos no saben nada Nuestros silencios matan No, 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 no Enseñable del pecado Cayendo de la mano El precipicio Dos infieles enamorados Un amor ilustrado Ciego y mudo Y el amor que te desnuda El corazón Y yo lo convertimos En humblos Escondidos en la santa Recusión Dime que eres Tu amor Y el amor Y el amor De tu corazón Ni fue veneno Dime que eres Y mi Tú ya no sueñas Con vivir Sabemos